¡Hola! Bienvenido a mi mundo que es naturalmente sobrenatural. Mi invitado recibió una impartición de Dios y claves de Dios para poder hacer las mismas obras que Jesús hizo, e incluso mayores. Pero algo mejor que eso es cuando Él habla. Esta impartición se da a quienes escuchan. ¿Te interesa? Sid Roth aquí con David Martin. Y te diré, David, cuando alguien estudia lo sobrenatural por 14 años, cree que en realidad sabe algo. Y luego, en 1993, tuviste una visión. Dime sobre eso. Así fue, Sid. Fue una de las dos visiones más importantes de mi vida. Y literalmente vi la imagen de un hombre atravesando la barrera. Y no era una barrera grande, era delgada, casi como papel. Pero cuando el hombre pasó la barrera y supe que era yo, pero representando a todos los creyentes, Dios me dijo, estás en el umbral de un avance espiritual, al entrar al mover de mi espíritu diferente a cualquier cosa que el mundo haya visto. Más señales, más maravillas, más milagros de los que has imaginado. Y tengo una gran imaginación. Pero dije, vaya Dios, asombroso. Dije, es grandioso. Pero Dios dijo, pero aún no puedo usarte. ¿Qué te parecería si Dios te dijera eso? Aún no puedo usarte. Y luego, dos semanas después, Dios te habló de nuevo. Lo hizo. Compartía la visión sobre el avance espiritual con la congregación. Y tan pronto le dije a la congregación, la barrera espiritual está por ser derribada. Dios dijo, eso no fue lo que dije. Y él dijo, la barrera no es espiritual. Él dijo, estás en el umbral del avance espiritual, pero la barrera espiritual ya está derribada. El velo se quitó, tienes acceso libre a mi trono. Él dijo, la barrera espiritual y el surgimiento espiritual. La barrera es intelectual. Él dijo, el problema es que piensas mucho como persona y no como yo. Y de eso habla la Biblia, renovar tu mente. Pero estas claves que Dios te reveló, tomemos la primera, sensibilidad. Bien, sensibilidad, hay muchas historias. Pero una que sobresale es la historia, literalmente dos semanas después de que Dios me dio la visión, sobre el surgimiento espiritual. Estaba en una iglesia y él me dijo, piensas demasiado como humano. Y cuando pensé en eso, descubrí que hay una dimensión y una esfera más alta. Y luego, en 1998, literalmente Dios me impuso y me dio para que ministrara en una iglesia, claves para operar en lo sobrenatural. Luego, descubrí del todo cómo funciona. Unos meses después, estaba en Ruanda, en una conferencia de pastores con 250 pastores, y todos involucrados del lado negativo. Tenían seres amados que fueron masacrados en el genocidio de Ruanda en 1994. Y Dios dijo, ve ahí una semana, ministrales a ellos. Pero muy enfáticamente dijo, no cubras los dones del Espíritu, la función del Espíritu Santo, porque todos ellos no estaban llenos del Espíritu. Pero en la última reunión, Dios me dijo, justo en medio de una frase, después de toda la semana de hablar sobre amor y las cosas de Dios, justo en medio de una frase, Dios dijo, para. Y sí, fue el momento más largo de mi vida, probablemente no fue más de un minuto. Pero cuando tienes 500 ojos viéndote y tu intérprete dice, ¿cuál es el problema? Ese minuto es muy largo. Pero justo a la mitad de ese momento, el Espíritu Santo cayó sobre los 250 pastores. Todos fueron bautizados con el Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas. ¿Y hablabas sobre eso? Para nada. Ah, y entonces fue como una experiencia de Pentecostés. Absolutamente. Ni siquiera hablamos de eso para nada, porque es lo que Dios dijo que hiciera. Pero fue la sensibilidad a la guía del Espíritu de parar. Y, por supuesto, en las claves que Dios me dio, clave número uno es sensibilidad y número dos sería obediencia para hacer lo que Él dice. Y cuando estudias milagros, es muy importante darte cuenta que la ley de lo primero que ocurrió a la primera aparición de algo, el primer milagro que Jesús hizo, fue convertir el agua en vino. Y María dijo a los sirvientes, lo que Él diga, háganlo. Así que la sensibilidad es ser sensible a la voz de Dios. Y de ese viaje fuiste de inmediato al lugar de nacimiento del avivamiento del resplandeciente. ¿Cuál fue ese avivamiento? Bueno, en los 30, un gran avivamiento se dio al norte de Ruanda. Y es cuando Dios me envió a este derramamiento del Espíritu que tenían esos pastores. Literalmente glorificaron a Dios por tres horas. Y claro, cuando comenzaron a hablar en lenguas, no sabía que eran lenguas, porque todo el tiempo era una lengua rara. Por supuesto, creías que era el dialecto africano.